Familia querida, vamos a continuar con este estudio de la oración que venimos haciendo día con día, semana con semana y desde hace algunos meses. Estamos en el tema número 12 que se titula Los Salmos, oración de Jesús y la oración de la iglesia. Pues los salmos son oración, son poesía, son canto, culmen de la experiencia religiosa de Israel y una herencia que hemos de tener hasta nuestros tiempos. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis del punto número 3 que se titula El Libro de los Salmos, todo un apartado en nuestra Biblia, una colección de oraciones para aquellos que dicen que no sabemos orar, que no saben orar, los salmos son oraciones ya instituidas. Pero para eso vamos a hacer la lectura del salmo número 2 que aquí nos, bueno del segundo salmo que nos recomienda nuestro libro de la arquidiócesis primada de México, el cual es el Salmo 138 de los versículos 1 al 2 que dice lo siguiente. Te doy gracias Señor de todo corazón, te cantaré en presencia de dioses extranjeros postrado hacia tu santo templo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, pues tu promesa ha superado a tu fama. Muy bien, ¿qué nos quiere decir? Nuestro tercer punto, querida familia, queridos hermanos en Cristo, menciona lo siguiente, los salmos conforman una colección de 150 oraciones. Ok, 150 salmos. Hay oraciones para dar y recibir, sin duda alguna. En la Biblia encontramos una doble numeración a partir del salmo 10, es el salmo 10 y luego uno anterior, el salmo 11 y luego uno anterior y aparece entre paréntesis. Una corresponde a la numeración del texto hebreo tradicional, se ubica afuera del paréntesis, o sea el número normal, es la referencia más común para nosotros. Salmo 10, salmo 34, salmo 33 y la otra pertenece a la traducción griega de los 70. Se coloca dentro del paréntesis y es la que se usa en la liturgia. De hecho muchas veces aquí en el canal he subido los salmos y me dicen no, ese salmo no es, ese salmo es tal, pero es que yo no hago referencia al libro del misal romano, que es la traducción griega, sino yo lo hago a la traducción hebrea, a la tradicional, a la que está en la Biblia, pues esa es la que debería ser la correcta, pero por cuestiones litúrgicas se maneja de diferentes maneras. En este caso con la numeración, desde el salmo número 10, que viene con entre paréntesis con un número anterior. Los salmos son escritos bíblicos recopilados a lo largo de muchísimos años, ya lo veíamos en el vídeo pasado. En su composición participaron diversos autores, muchísimos profetas, reyes, personajes importantes, entre muchos otros. Los salmos se llaman así porque cuando fueron traducidos al griego, se le identificó con el salterio, que es un instrumento musical con el que se acompañaban al cantarlos. Por eso mismo se llaman salmos, porque viene del salterio. Díganme ustedes familia, ¿se veían ese detalle? Les dejo y los leo aquí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.